Serena Serena como un cielo de verano Tendiendome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida ya sin mi Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas dije así Ayudarme hasta de vuestra casa Te quise, te quiero De la forma en que quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Si me dices que me vaya yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma en que tú quieres que te quieras Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano Me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Si me dices que me vaya yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Te quise, te quiero y te querré Más in bela Me dé suerte, te quiero y te quiero que te quiera Cómo atraso, si meaquí fijreal